¿Cuáles son los 27 jugadores? Lo que nos queda de aquí a final de temporada entre todas las competiciones. Ilusionados con esta segunda parte de la temporada, vuelvo a decir, ha habido no demasiado movimiento. En el Sanse también se ha producido la salida por cesión a la hora de Jorge Martínez Losa y eso nos ha generado ciertos movimientos de licencias en toda la etapa 2, desde el Sanse hasta la División de Honor. Y con ellos afrontamos esta segunda parte súper ilusionados con lo que tenemos delante, con los retos que nos vienen, tanto con el primer equipo como con el Sanse, como con el primer equipo de las chicas, como con el segundo equipo de las chicas, como con el C, porque creo que estamos ante una buena oportunidad de seguir siendo lo que somos y aspirar a dar un paso más. Bueno, yo creo que Carlos viene a ser un... Primero, sabéis que suelo hablar de pedagogía. Yo no creo demasiado en el periodo de invierno en el ámbito del rendimiento, ¿de acuerdo? Sí creo quizás más en el ámbito del proyecto. Creo que en invierno las circunstancias suelen ser determinadas, la situación de los jugadores que se mueve también suelen ser muy peculiares. Entonces, sinceramente, el mercado de invierno, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, no suele ser un mercado que históricamente te ayude al rendimiento. Sin embargo, sí que yo lo defiendo como un buen momento para iniciar proyectos, porque si estamos hablando de periodos de adaptación, teniendo en cuenta que estamos en élite y que el rendimiento tiene que aparecer de manera paralela, pues te ayuda a que los jugadores se adapten y adopten lo que tú eres. A partir de ahí, Carlos creo que es un proyecto estratégico de futuro, que nos cubre a corto, a medio, a largo plazo. Entendíamos que era un momento. Tengo que decir lo que hemos dicho todos en el club, que a Will le tenemos que reconocer lo que nos ha ayudado, lo que ha crecido con nosotros, lo que nos ha hecho competir. Pero yo creo que él mismo declaró que era el momento idóneo para buscar un nuevo estímulo y un nuevo reto. Vuelvo a decir, agradecimiento por todo lo que ha hecho y ahora mismo ya centrados en lo que Carlos nos pueda aportar de aquí en adelante, como un jugador de presente, pero estratégico de futuro también. ¿Es un interágeno? Sí, es obvio, no es una opinión, es un dato que está ahí. Estamos haciendo últimamente un estudio sobre los últimos años y teniendo en cuenta lo que somos capaces de formar y lo que nos obliga a ir a mercado, en la portería el club ha sido eficiente, porque más allá de conseguir formar a un portero, ha tenido la portería bien cubierta y además a nivel de retornos ha salido con beneficios, pero es verdad que tenemos que intentar, por nuestra génesis, por lo que queremos, tenemos que pelear, porque esa posición que históricamente ha estado perfectamente cubierta, pues volvamos a tener garantías con alguien y en ello estamos. No puedo negar que, no sé si la palabra es preocupación, estamos ocupados en que en un periodo corto o medio plazo tengamos un portero en la portería de Reale y en la plantilla del equipo. Yo me retrotraigo sobre lo que hablamos en octubre con vosotros, lo que significa ser central en la Red Sociedad, lo que necesitamos para ser central y lo que ha pasado de octubre aquí es que tenemos cuatro jugadores que han jugado bastante, que me preocupa hablar de, creo que Gaisca sí que merece quizás incluso más tiempo, quizás un monográfico respecto a la confianza que tenemos en ello, todo lo demás me parece, no sé hasta qué punto justo e injusto, en un equipo que está teniendo un balance de defensa-ataque bastante bueno, que unos meses después del mes de octubre podemos ver que Igor no era ninguna certeza porque lo que queríamos era que comenzara a jugar como central asiduamente, lo que nos está diciendo 19 partidos después es aquí estoy, con un nivel de rendimiento bastante alto, con un Arich que lo que viene a decirnos es cada vez que juega estoy consolidado, más allá de sus idas y vueltas con su tobillo, de Robín que nos está diciendo en cuanto también al dato objetivo, incluso la evolución que tiene, y pues entre ellos está como uno más Modivo, que creo que ha jugado 15 partidos, 9 de titular, y que también ha venido a ayudar, cuando hablábamos antes de Carlos como complemento, pues a mí me gusta hablar de los complementos que vienen de fuera, más allá de la inversión que supone o no, y pues Modi vino el día de Nápoles, o el día de Afeta, o el día de Osasuna, en momentos muy puntuales, a complementar lo que necesitábamos. ¿Que luego hay partidos de los jugadores que estamos mejor o peor? Sí, Modi, no sé, se me ha ocurrido ver los dos últimos partidos del Atlético de Madrid con los mejores centrales del mundo mundial, y el Cádiz lo reventó, y el Celta, entonces, de verdad, estamos, queremos más, queremos más de Modivo, queremos más de nuestras centrales, queremos más de nuestra línea defensiva, queremos más de nuestro equipo, queremos más, nosotros somos los primeros que nos tenemos que exigir más, pero que en octubre creo que hablábamos de lo que va a suponer el jugar todos juntos, seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo muy jóvenes, vuelvo a decir, no por la edad de cada uno, sino por el tiempo compartido por todos nosotros, desde mí hasta el portero, pasando por el entrenador, o sea, en cuanto a vivencias y experiencias todos juntos, somos muy jóvenes, somos un proyecto que nos queda muchísimo todavía por crecer, y en ese crecimiento no tengo dudas de que vamos a cometer errores, pero sigo pensando que la fuerza de este equipo está sinceramente en lo que hagamos todos juntos, y en lo que aportemos cada uno de nosotros a un modelo de juego, bueno, que nos está diciendo que tenemos todavía ciertos aspectos de mejora, que tenemos que exigirnos, que en este segundo, aprovecho además, en este segundo tramo de temporada, que ya va a ser definitivo, porque ahora ya, respecto a la primera parte, en la cual hemos jugado partidos definitivos, sobre todo lo que ha sido Europa League, lo que ha sido Supercopa, lo que ha sido Copa, pero ahora ya, sí que el resultado que tengas no vuelve, yo creo que va a ser importante nuestro, ¿cómo os diría?, nuestra capacidad agonista, nuestra capacidad de sufrimiento, nuestra capacidad para afrontar momentos de partidos y de situaciones que no sean las que nos vienen con el viento a favor o las que nos vienen cuando jugamos a lo que queremos y cuando podemos manifestar el juego como nosotros nos gusta manifestarlo, yo creo que en esta segunda parte de la temporada, para todos, la exigencia va a venir y la diferencia va a estar ahí, ¿qué vamos a hacer cuando el rival, por lo que sea, sea mejor que tú, cuando el rival por lo que sea o cuando tú por lo que sea no estés en tu mejor momento? Esos momentos van a ser los que van a marcar la diferencia porque estoy convencido de que los buenos momentos son los que nos hacen sentirnos bien, los que nos hacen ser como queremos ser, los que son los momentos con los que nos identificamos, pero va a ser muy importante cómo vivimos esos otros momentos, los que te va a tocar ser de otra manera, te va a tocar jugar a otra cosa y vas a tener que estar preparado para ello y para eso necesitamos lo que somos, no necesitamos pepito, fulanito, no necesitamos unos, sino necesitamos ser todos juntos. Mira, en todo este tiempo que hablamos de construcción, pues ha habido momentos de decidir cómo dejábamos el grupo y en esos momentos pues ha habido clubes que se han dirigido a nosotros para preguntarnos por jugadores para posibles sesiones como el caso de John, como el caso de Martín, como el caso de Roberto, que es el único jugador que invitamos a que pensara la posibilidad de tener minutos porque entendíamos que entonces Robert decidió que quería quedarse aquí, que quería seguir con nosotros y nosotros estamos más allá de lo que veíamos encantados de que tome esa decisión valiente y de que busque minutos. Entonces, paralelamente a eso, estamos también trabajando en las renovaciones y las renovaciones y las conversaciones pues están en marcha tanto con Nacho como con John, estamos ahí, estamos ahí. Entonces, bueno, sabéis que no no tenemos una fecha el 31 de enero o el 30 de octubre o el 5 de octubre sino que forma parte de lo que entendemos. Entonces, estamos contentos con Nacho y creo que hemos estado ya con su entorno varias veces, volveremos a estar, bueno, pero vuelvo a decir, no solo es Nacho sino que son también otros jugadores con los que estamos estableciendo pues cómo se encuentran, qué pensamos, qué queremos y cómo nos podemos encontrar en el camino. Yo creo que estamos compitiendo bien, ¿de acuerdo? Yo creo que estamos incluso en este periodo de paso por el desierto que hemos pasado yo creo que el problema no ha sido no competir bien pero es verdad que estamos viendo que en este contexto pandémico estamos viendo que aquellos equipos que se están adaptando a la dificultad son los que realmente están sobreviviendo, ¿de acuerdo? y igual a nosotros mirad a nosotros posiblemente lo que nos falte es todavía un poco de tiempo yo no puedo yo no puedo venir aquí a pedir tiempo ¿por qué no? porque 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 la demanda que tenemos ahí el domingo en Getafe no es que el Getafe no te va a esperar 20 minutos a que llegues o sea no es tiempo pero es una realidad que a nosotros pues cada vivencia que estamos teniendo pues esperamos que va a ser súper significativa y se va a convertir en las piedras sobre las que estamos construyendo nuestro proyecto como vuelvo a decir con gente que la suma de todos ellos la suma de todos ellos en el campo pues muchas veces no hacen 300 partidos o 400 partidos en primera división ¿de acuerdo? entonces lo dije entonces no me quiero repetir porque parece sino pero lo que nos va lo que nos falta si es que nos falta algo seguramente son vivencias experiencias que las están teniendo que las estamos teniendo y que los que esperamos es poder poder aprender de ellas poder poder crecer con ellas es lo que es lo que sinceramente queremos dentro y luego hay más cosas relacionadas con el juego hay más cosas relacionadas con el análisis de juego hay más cosas de todo eso ¿de acuerdo? pero que no se nos olvide un poco pues que un partido irregular como fue el de Sevilla pues estábamos con 22 años en el campo que es lo que queremos que es una excusa y que no es una excusa y que queremos que eso se convierta en la manera de ser como queremos ser nosotros mirad nosotros a nivel de de aspiración que solemos hablar a nivel de objetivos podemos tener micro objetivo y macro objetivo el micro es parecernos a lo que queremos cada día cada día solemos hablar de la semana que es la que nos lleva a la competición parecernos a lo que queremos ser y el macro es pues estar en Europa siempre o sea no buscar temporadas que hemos estado para sumar para entre esta y esta suman esta no no lo que nos gustaría es estar en Europa siempre y no nos escondemos de eso y lo estamos haciendo pues estamos apostando pues Miquel o Oscar o me están me están diciendo que apostemos pues por traer a alguien también en una posición que nos dé más experiencia y nosotros estamos apostando por una manera de entender que tenemos esto que tiene que ver con el proyecto con la construcción con el crecimiento con nuestra gente como Génesis con todo ello ¿no? este formato un poco más distendido me gusta mucho pero llega un momento que se convierte en algo peligroso te digo por qué yo mis debilidades voy a intentar no compartirlas contigo pero no contigo ¿eh? ¿con cuál? no contigo no contigo persona ¿vale? el equipo ha crecido muchísimo el equipo sabemos que desde el punto de vista ofensivo es muy bueno el equipo en cuanto a profundidad en cuanto a transiciones en cuanto a no solo que creo que sean los jugadores sino también el propio modelo sino también la propia evolución del entrenador del staff o sea no es una cosa que va con la otra el equipo creo que ha evolucionado en defender de diferente manera también en aplicar diferentes bloques de presión el equipo está creciendo y va a seguir creciendo estamos seguros de todo ello ¿me explico? entonces ahora bien compartir contigo no contigo ¿eh? entiéndeme bien compartir lo que entendemos que bueno creo que hay una cosa buena que tenemos dentro que intentamos analizar que intentamos decirnos las cosas que entendemos que ocurran que pasan lo hacemos con con intentamos hacerlo con naturalidad y eso es lo que lo que vale mirad yo a Imanol lo conozco bueno personalmente por haber sido compañeros y su evolución como entrenador me parece que es brutal ¿vale? desde que al menos entró en el EASO que yo no le veo trabajar pero pero que algo de información tengo pues porque algo me tocaba cerca de él hasta el día de hoy creo que ha sido un entrenador que no ha parado de evolucionar que tiene una inquietud sobre 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 lo que ocurre en el juego y creo que respecto a al entrenamiento y el juego creo que que no ha parado de evolucionar creo que incluso los episodios que que le han ido ocurriendo el primer paso que dio con el primer equipo asumiendo que hasta aquí y no quiero más y declarándolo él y siendo reiterativo y cumpliendo con aquello yo creo que incluso los pasos que ha ido dando para conocer reconocerse volver yo creo que que han ido siendo pasos que le han ido ayudando de acuerdo es joven pero ya ha jugado un playoff con 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 el Sanse también o sea me refiero que ha ido haciendo cosas que que tienen que ver también con con el resultado con el con el rendimiento me explico o sea no es no es una cuestión de creo que creo que es un buen entrenador ya lo he dicho otras veces y creo que no tengo duda que es el mejor entrenador que puede tener la Real Sociedad hoy hace seis meses y hace tres años de acuerdo y desde hace tres años hasta ahora está siendo eso porque su propia evolución está está diciéndolo así yo creo que es ambicioso creo que sufre mucho con las cosas que ocurren en la real y creo que eso es bueno y a veces pues quizás no tan bueno también pero creo que vuelvo a decir como entrenador no tengo no tengo duda que su evolución es patente y su y su y lo que aporta al club y al equipo pues bueno late en sí pero vuelvo a decir y Manol más yo más los jugadores pues somos parte de un proyecto efervescente creo que que sea estructural porque una de las cosas que os he dicho en el macro objetivo es estar todos los años en Europa entonces para estar todos los años en Europa vamos a tener que hacer lo que hizo bien el equipo el año pasado que fue ese enero y febrero de competición de domingo o miércoles con todos los jugadores afrontarlo y bueno pues llegar a la final de una copa estar en una posición que creo que eran terceros antes del confinamiento o sea que ya el equipo ya lo ha hecho ¿de acuerdo? luego bueno me hablas de partidos no creo que no creo que ni el partido del Alavés fuese para empatarlo ni el partido del Levante fuese para perderlo más allá de que efectivamente el final del partido dijo eso ¿no? sí que creo que el partido del Ibar fue feo por nuestra parte y el partido de los Asuna regular por nuestra parte pero creo que de verdad es parte de nuestro de nuestro proceso y hablamos mucho voy a confesaros algo hablamos mucho de que si nosotros tenemos ahora mismo pues 16 jugadores con Gaisca 17 más la gente que está del Sanse y estamos en una dinámica domingo o miércoles pues no sé si si realmente durante el periodo formativo y el proceso formativo estamos formándoles para jugar domingo o miércoles ¿no? porque en Zubieta pues nuestro momento más importante es el entrenamiento y la competición siendo importante no pasa a segundo plano pero no no lo priorizamos sobre el entrenamiento ¿vale? entonces llegan al primer equipo y se van a encontrar con situaciones como la que decimos de domingo o miércoles pero ese domingo o miércoles forma parte de lo que queremos y lo que estamos aspirando a ser que sea una parte una forma de una forma de de vivir la hora en octubre que iba a ser un desafío para todos para el cuerpo médico para el cuerpo para el staff para todo el mundo lo que significa preparar partidos con menos tiempo lo que significa lo que significa entrenar menos lo que significa prepararte solo para competir creo que es parte de un proceso creo que lo del año pasado nos sirvió creo que lo del este año nos va a servir creo que hemos llegado a situaciones como como lo que has dicho después de Nápoles pues en una situación determinada pero antes de Nápoles también tenemos un partido y vamos a Nápoles a tener que que hacer un resultado a tener que jugar de una determinada manera y el equipo lo hace o sea creo que más allá de ese periodo que creo que han sido pues 16 partidos que 10 hemos empatado y solo 2 hemos ganado pues creo que que nos va que es que es ese es esa semilla que ahora mismo no lo estamos viendo pero que que entendemos que en el tiempo vamos a ver florecer ¿no? que todavía está ahí debajo de la tierra pero que la estamos abonando para que para que cuando salga vaya a ser robusta y vaya a ser también una forma de ser una forma de comportarnos una forma de lo que queremos o sea vuelvo a decir Michel queremos ser eso queremos que no vuelvo a decir no contabilizar las veces que hemos estado en Europa según nos convenga queremos que sea de manera natural estar siempre en Europa porque además entendemos que estando ahí va a ser la manera de acercarnos a más hitos extraordinarios es una manera también de exigirnos es una manera también de de todo que lo consigamos pues bueno alguna vez lo he dicho tampoco me va a sentir fracasado si realmente hacemos todo lo posible por 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 intentar lo que queremos que no entendemos si estamos hablando del día a día que nuestro según lo que quien diga el día a día pues se le tiene de una vez si estamos hablando que la semana es nuestra nuestra unidad de medida que es la que nos pone en el fin de semana si estamos hablando que no que no hablemos tanto de individuos sino de lo que somos todos juntos para nosotros para mí es imposible prepararnos no sé para qué me has dicho para la Europa League o para la final de copa si es lo que me has dicho sin estar preparadísimos para el partido de de Getafe imposible y esto sí que lo he aprendido por el camino recuerdo una experiencia hace muchos años que sólo queríamos jugar una competición y como sólo queríamos jugar una competición la de antes y de después no nos queríamos ni subir en el autobús con lo cual no fuimos competentes ni competitivos casi en una casi en otra yo de verdad te digo independientemente de de el resultado final no tengo la sensación de que hasta día de hoy esta temporada el equipo ni en copa ni en super per copa ni en liga haya estado nos haya decepcionado o se haya caído en fin luego el resultado ha sido uno que por desgracia han sido muchos desempates ¿de acuerdo? pero no creo que se nos haya caído entonces la única manera de prepararnos es que ellos que los chicos que cada uno de nosotros asumamos que nuestra unidad sigue siendo la semana y que nosotros queremos vivir de nuestra semana porque viviendo de nuestra semana vamos a llegar bien al sábado al domingo al lunes o cuando toque y teniendo en cuenta eso vamos a estar preparados para lo que venga y lo que viene es el Manchester que tenemos unas ganas de la pera lo que viene es la final de copa pero no por tener muchas ganas de que venga vamos a hacer lo mejor lo que tenemos que hacer es a tiempo ir preparándonos y ahora mismo lo mejor que nos puede pasar es ser competentes y competitivos el día del Getafe y prepararnos para ello y estamos ilusionados porque tenemos a mucha gente para que Imanol pueda tomar la decisión que entienda en cada momento bueno pues a nivel deportivo si me preguntas pues no es lo que no es lo que más me gusta no es lo que queríamos más allá del contexto y que no y que no podamos jugar con nuestra gente yo prefiero jugar al lado de nuestra gente por todo entonces pues bueno es una realidad en la cual pues me hablas del ámbito deportivo que es lo que yo puedo contestar supone posiblemente pues que que te condiciona pero bueno en medio de hablábamos de de decretos de normativas y de regulaciones y en un contexto francamente difícil pues tenemos que asumir lo que nos toca respecto al organizador de la competición que es UEFA que tiene sus normas y que nosotros como afiliados pues las tenemos que respetar más allá de justo injusto coherente o incoherente me ilusiona mucho y si y si creo que podemos eliminar el Manchester United sí creo y eso no quita reconocer que el Manchester United no es el equipo es la plantilla posiblemente será una de las más completas del mundo ¿de acuerdo? con pues con un nivel de jugadores y con un nivel de estructura de jugadores excepcional pero pero bueno yo creo que nosotros con con lo que somos con lo que estamos haciendo somos parte de esa competición y somos parte de esa eliminatoria o sea nadie no ha sido ningún regalo que tengamos no somos parte de todo eso que está ocurriendo hemos llegado ahí nos hemos clasificado ahí en una competición en una fase de grupos pues complicada exigente y pues llegamos ahora a una a una eliminatoria eliminatoria complicada exigente pero que nos ilusiona muchísimo muchísimo pues la idea que tiene el club con Xavi Xavi la sabe a nosotros nos gustaría que Xavier siguiera con nosotros Xavier está haciendo un trabajo extraordinario en ese en ese último momento en el momento de transición en el momento de Xavier tiene una llegada al jugador muy buena entonces lo que nos gustaría es que siga siendo porque porque parte del éxito nuestro va a ser en cómo preparemos a los jugadores para estar preparados en cómo a esos jugadores que están ahí ya en la última etapa prestos a llegar no sea sólo llegar sino sea llegar para quedarse entonces Xavi está haciendo un trabajo francamente bueno él lo sabe sabe lo que opinamos y bueno pues supongo que tiene que ver también con su con su proyecto de vida con lo que está haciendo le tenemos que dejar el tiempo que él entienda para para que nos diga qué es lo que piensa y seguro pues que que estará ese momento más cerca que lejos a nosotros nos gustaría que mucho mucho que siguiera la verdad pues lo que he dicho al principio en este momento jodido en el que estamos pues en todos los ámbitos para todos ellos porque ellos son los que lo están sufriendo no pues pues yo creo que ahora más que nunca precisamente por eso creo que nosotros trabajamos mucho con las emociones con 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 la conexión con los sueños que has dicho tú lo he dicho al principio pues ojalá ojalá más que nunca podamos generar esa esa emoción para cumplir sueños para que la gente pues sobrelleve por un lado mejor todo lo que nos está ocurriendo alrededor se sienta orgullosa de lo que ocurre y y bueno pues sea parte desde donde le toca desde donde nos toca pero pero nosotros los tenemos yo creo muy presentes y ahora cuando somos conscientes también de lo que está significando porque en el inicio pues no eres muy consciente oye qué está pasando no están yo creo que ahora somos todos mucho más conscientes de la importancia que que tienen ellos para nosotros y de lo que les echamos de menos y de lo que supondría para nosotros hacer algo para y con ellos no lo que les echamos de menos y de lo que les echamos